Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del tema Nico Williams Barça Porque de verdad estoy hasta los putos huevos de los bulos que no paran de publicar Los cavernarios y los falsos culés sobre este asunto El Barça no ha podido fichar a Nico Williams La Porta ha hecho ridículo con el fichaje de Nico Williams Que no tenía dinero, que ha vendido humo, no sé qué, no sé cuál Vamos a ver, Nico Williams no está en el Barcelona de momento porque él no quiso Como sabemos, Nico ha dado el sí por videollamada a Sal La Porta Aparte de otra gente de la cúpula del Barça que han estado conectados en ese momento Les dio el sí por videollamada y ese vídeo existe Pero claro, días después, el chaval ha recibido unas presiones vergonzosas Por parte de su todavía equipo, el Bilbao Utilizando a sus padres de manera, en mi opinión, cobarde Para presionar al chaval y no acabe fichando finalmente por el Barça Os hemos ayudado, os hemos dado cobijo Así nos vais a pagar lo que hemos hecho por vosotros Es obviamente la cúpula del Bilbao a la familia de Nico Williams Y claro, pues Nico, pues con todas estas presiones vergonzosas Pues ha acabado de momento quedando en su todavía equipo el Bilbao Es decir, que el Barça no ha fichado a Nico Williams No porque no tenía dinero Sino porque el chaval, finalmente, pues ha cedido a esas presiones Y acabó quedando en Bilbao El Barça, pues tiene, lógicamente, el dinero preparado Tema de inscripción, lo iba a solucionar al 100% De hecho, parte de la cúpula del Barça Ha dicho al entorno de Nico, su familiar, su representante, etc Que han garantizado al 100% que va a ser inscrito sin ningún problema Pero por causa de esas presiones Repito, de vergüenza Pues el chaval, finalmente, pues quedó donde está ahora mismo Así que basta de bulos Y basta de mierdas y mentiras Para ensuciar al Barça, a su presidente, etc Nico Williams no está fichado de momento por el Barça Porque él no quiso No porque el Barça no tiene dinero para hacerlo Ahí lo dejo Y ahora se vamos con las noticias de actualidad de hoy De nuestro querido Barça Ya es oficial Vito Roque se va cedido al Betis Vamos a por ello Pues bien, Vito Roque se marcha cedido al Betis El deseo del futbolista ha pesado más que la oferta económica del Sporting de Lisboa Y el brasileño se marcha a préstamos sin opción de compra por parte de los andaluces Después de solucionarse la salida de Ilkay Gundogan rumbo al Manchester City Vito Roque se convierte en el siguiente futbolista en abandonar el cuadro barcelonista El deseo del jugador ha podido más que la oferta del Sporting de Lisboa Y como avanza dicho medio, el brasileño vestirá la camiseta verde y blanca Vito Roque se marcha en calidad de cedido sin opción de compra por parte de los béticos El jugador quedó muy satisfecho de la visita recibida por parte de la delegación bética a Sevilla Con el exfutbolista Joaquín Sánchez a la cabeza Y realmente notó que el club andaluz tenía un gran deseo de que fuera su 9 El Barça no ha tenido otro remedio que aceptar esta propuesta Y renunciar a los cerca de 30 millones que el Sporting de Lisboa parecía dispuesto a pagar por el jugador De esta manera, al ser una cesión de un jugador que no estaba inscrito Su marcha no computa en la marxa salarial Y no ayuda a rebajar el límite del fair play financiero El Betis solo asumirá la ficha del futbolista Seguimiento al futbolista La operación no es la mejor desde el punto de vista económico Pero sí deportivo porque el Barça mantiene el control sobre el futbolista La apuesta por Vito Roque, por tanto, se mantiene y se podrá evaluar mejor Al jugador con continuidad en un equipo de la Liga Española Que tiene como objetivo disputar competiciones europeas Vito Roque quedó satisfecho con la operación Ya que su ambición es demostrar en una Liga puntera Que es capaz de competir al máximo nivel Hansi Flick no lo veía preparado Y jugar en el campeonato luso no le motivaba en exceso El brasileño llegó en el mercado de invierno del Atlético Paranense A cambio de 30 millones de euros más otros 30 en función de los objetivos El refuerzo no convenció en exceso a Xavi Quien le dio 353 minutos repartidos en 16 partidos Oficiales en los que marcó dos goles Vito Roque avanzó su llegada al Barça Y fue inscrito aprovechando el hueco dejado por la lesión de larga duración de Gabi Una apuesta que aún ha quedado en el aire Y en el Betis podrá demostrar realmente si está preparado para jugar en la élite Pues bien, referente a este tema Y pensándolo de manera fría Creo que lo mejor que ha podido pasar con el tema de Vito Roque Es esto Que vaya finalmente al Betis Es verdad Que con el tema del fair play financiero Pues no beneficia al club Ya que el jugador No estaba inscrito Pero pensándolo bien Y repito de manera fría Es una buena operación para el Barça El jugador La va a romper Seguro en el Betis Estoy seguro Que Vito Roque Tiene cualidades para triunfar En el club verde y blanco Se va a poder revalorizar Y entonces la próxima temporada O vuelve al Barça Con la puerta grande Que es lo que estamos deseando Todos los culés O la mayoría de los culés Que queremos Y mucho a Vito Roque O el Barça Lo puede vender Ya con 60 o 70 millones de euros Como mínimo Seguimos con las noticias de actualidad de hoy De nuestro querido Barça Detallazo De Ilka y Gundogan Con el Barcelona Vamos a por ello Pues bien Detallazo de Gundogan Con el Barça Y acuerdo con el City El centrocampista Firmará con el conjunto Mancuniano Por una temporada Más opción a otra Y perdona así Dos años de contrato Y de salario a los culés Ilka y Gundogan Jugará en el Manchester City El futbolista alemán Y el conjunto Citizen Han llegado a un acuerdo Para que regrese al club Con el que levantó La Champions Antes de irse al Barça El contrato será de una temporada más Otra opcional En el Barça Tenía un dos años de contrato Pues al haber jugado Más del 60% De los partidos El pasado curso Había renovado automáticamente Por una campaña adicional Aparte de las dos Que tenía cuando firmó De este modo Gundogan Sale del Camp Nou Al entender Que la situación económica Del club Es la que es Un detalle importante Pues le perdona Dos años de contrato Y porque se echa a un lado Cuando no tenía necesidad De hacerlo Nada tiene que ver Su salida Con desavenencias Con Hans y Flick O cuestiones técnicas El alemán Contaba con él Después de que La pasada campaña Fuera uno de los jugadores Más importantes Con Xavi En el City Gundogan Será recibido De brazos abiertos Allí Se erigió En capitán Y formó parte De una plantilla inolvidable Guardiola Le llamó personalmente Para decirle Que estaría encantado Con su vuelta Eso sí El club le ofrece ahora Una combinación De dos años Uno más uno Que es lo que no quiso darle Hace dos veranos Cuando decidió marcharse La oportunidad Era tan buena Que tanto el jugador Como el City No han tardado En llegar a un acuerdo Sobre todo Por la necesidad Del Barça De quitarse de encima Al alemán A pesar de ser Una pieza importante A nivel deportivo El Barça encantado Pese a no cobrar En el club azulgrana Pese a no ingresar Cantidad alguna De traspaso Están satisfechos Porque podrán ahorrarse Una de las fichas Más elevadas De la plantilla Y generan espacio salarial Para poder inscribir A Dani Olmo La semana pasada El jugador mantuvo Una charla Con Hansi Flick En la que el entrenador Alemán Le reconoció Que esta temporada No tendría Un rol principal En el equipo Y que lo tendría complicado Para ser titular Eso sí Seguía contando con él Porque es uno de los futbolistas Con más calidad De la plantilla Gundogan también tuvo la sensación Que el club no veía mal Su salida Por necesidades económicas Y empezó a moverse Para encontrar Una salida Que favoreciera A todas las partes Ferran De Jong Lenglet Aprender de Gundogan Y ahora sigamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Confirma del fichaje De un brutal crack Por el Barça Se trata de nada más Y nada menos Que del brutal Delantero internacional Italiano Que todavía juega En la Juventus O todavía mejor dicho Pertenece A la Juventus De tan solo 26 años de edad Federico Chiesa Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que Federico Chiesa Ya ha dado Sí Al Barça Es verdad que Otros medios Del Barça Afirman Que el club Está trabajando Para cerrar El fichaje De Rafael Leao Sin embargo Todo apunta Que el nuevo Extremo Izquierdo Del Barça Va a ser Enrico Chiesa Atentos Al precio El Barça Podría pagar Incluso Menos de 14 millones De euros Por el delantero Italiano Lo cual Es una Auténtica Ganga Y ahora viene Lo más interesante Esta jugada Maestra Que sería De Laporta Sería Con el objetivo De poder cerrar El fichaje De Nico Williams En enero Es decir Que el club No gaste Mucho dinero En Rafael Leao Más bien Un fichaje Pues que merece La pena riesgo Con fichar A Federico Chiesa Por solo 13 millones De euros Aproximadamente Y ya Ahorrar el dinero Por sí Chiesa No salga bien Ir a por todas A por Nico Williams En enero Y quitárselo Al Bilbao Yo ya lo dije En varios vídeos Anteriores Pagar 13 millones Por Chiesa Pues la verdad Es que merece La pena riesgo Es verdad Que en mi opinión Todavía no está A su máximo nivel Antes de la grave lesión Que sufrió Pero con los preparadores físicos Que tenemos Con Hans y Flick Estoy seguro Que Chiesa Si finalmente Ficha por el Barça Va a ser El Chiesa De antes de la lesión Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós 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 Adiós